Hola a todos, me presento a Xiomara y le quiero leer esta nota que le escribí al señor Presidente Maggi. Presidente Maggi, me he emocionado. Le pido que por favor no nos cita la presión ni a mi ni a mi ni un otro niño con risa capacidad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.